Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, apreciado ministro, apreciada audiencia, equipo de trabajo periodístico de la Hora de la Verdad. Bueno Coronel, su exposición de hace ocho días sobre la masacre de Tacueyo causó un impacto enorme en la opinión pública que tenía como olvidado ese siniestro episodio de la vida nacional. Eso el hermano de Carlos Pizarro León Gómez con este otro salvaje que asesinaba a la gente y que eso fueron por docenas, los colombianos guerrilleros o no, eso no importa, colombianos que fueron masacrados en Tacueyo, es algo que la gente tenía olvidado pero que es importante recordarlo para que sepamos con quién nos estamos metiendo. Y el episodio de hoy, ¿qué nos tiene en píldoras para la memoria, señor Coronel? Señor ministro, vamos a hablar de los ataques a la base militar de TTE, que es en la frontera con el Ecuador. Quiero decirle, ahora que menciona usted la píldora anterior, que yo no he podido encontrar en qué pararon las investigaciones judiciales sobre semejante masacre, la de Tacueyo. 164 muchachos asesinados vilmente por las propias FARC, gente de sus propias filas, muchos de ellos menores de edad reclutados a la fuerza en las veredas colombianas. ¿Y qué pasó con las investigaciones judiciales? Sobre eso no pasa nada. Vamos con Tetellé. Tetellé es un cacerío del municipio de Puerto Asís, en el Putumayo. Se empezó a conocer porque en ese lugar se abrió un pozo petrolífero y sus habitantes empezaron a emplearse con la petrolera, lo cual los convirtió en objetivo militar de las FARC. Ya sabemos que hay candidatos presidenciales que consideran que el petróleo hay que acabarlo. Bueno, mientras esto sucedía al norte del río Mataje, el río Mataje es el límite entre el Ecuador y Colombia en un buen pedazo de sus 560 kilómetros de frontera. Esto sucedía al norte del río Mataje, en el vecino país al sur, Luis Edgar de Vía Silva, alias Raúl Reyes, establecía una base de operaciones grande, desde la cual empezó a operar el comando de las FARC para Colombia y el Ecuador, así como varias otras bases más pequeñas y móviles y unos comandos o milicias urbanas, particularmente en las provincias de Sucumbíos y empezaron a abrir zona, como llaman ellos, en la provincia de Esmeraldas. De hecho, el 4 de enero del 2004, y luego de un seguimiento que la inteligencia colombiana le hacía a Luis Edgar de Vía Silva, Raúl Reyes, en Quito, en coordinación con la policía ecuatoriana, Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, fue capturado en esa ciudad y trasladado de inmediato a Bogotá. A finales del mismo año 2004 fue extraditado a los Estados Unidos. Voy a contar algunos detalles interesantes. Cuando los organismos de inteligencia colombianos vigilaban un establecimiento en Quito, un bar al cual debería llegar Luis Edgar de Vía Silva, jefe máximo de las FARC, porque alias Tirofijo estaba muy enfermo y ya no conocía a nadie, con unos amigos ecuatorianos, esa era la noticia de los que llegaban al bar, se sorprendieron con la presencia de una persona de alta estatura que acompañaba a Devía. A uno de los agentes se le apareció que el hombre alto no era ningún ecuatoriano, sino el mismísimo Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, del cual no se tenía noticias hacía meses. Entonces los agentes colombianos abordaron con cuidado al mesero y le pidieron que retiraran los vasos de esa mesa y se los compraban, siempre y cuando los cogieran con una valletilla. El mesero cobró una buena suma por los vasos, hizo el cambio de ellos y con esto los agentes empezaron a seguir a Trinidad. En menos de 72 horas, las huellas digitales de Ricardo Palmera estaban confirmadas desde Bogotá. De inmediato la policía ecuatoriana lo capturó acompañada de la inteligencia militar. Veamos de lo que estamos hablando, del año 2004, desde esa época estaban las FARC metiéndose en el Ecuador. Al interior del gobierno ecuatoriano hubo diferencias de opinión por la captura, pero ya estaba hecha. Sin dudas ya había un sector de las autoridades del vecino país comprometido con la protección a las FARC. Al año siguiente, empezando el año, el 2 de febrero del 2005, se presentó un asalto de las FARC contra un convoy militar en la vía Puerto Asís-Santana. Los terroristas asesinaron a ocho desprevenidos soldados. Tanto los sobrevivientes como las personas de allí, los campesinos, informaron que los asaltantes habían venido desde el Ecuador y habían huido en la misma dirección. Antes de terminar ese mismo mes, cerca de Puerto Leguizamo, el día 23 de febrero, una patrulla de infantería marina que escoltaba a una juez colombiana para protegerla en una diligencia judicial, esa patrulla fue atacada por las FARC, con un saldo de ocho infantes de marina y la juez muertos. De nuevo se estableció que el asalto venía del Ecuador y los miembros del grupo terrorista huyeron al vecino país. Viene luego el ataque a la base militar de Teteyé. Esto llenó la copa de las fuerzas militares y del gobierno. Fue perpetrado por los frentes 48 y 32 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Comunistas FARC cerca de la frontera del Ecuador. La base era la más importante del batallón que cumplía el plan energético y vial número 11 que custodiaba la infraestructura petrolera en el área, en particular los pozos petroleros Teteyé y Quillaniza. Según la información de los campesinos de la región, más de 30 días antes del ataque, las FARC habían repartido volantes diciéndole a la población que abandonaran el lugar porque iban a ser atacados. Es decir, un desplazamiento forzado. El 24 de junio del 2005, a las 11 de la noche, unas 10 canoas con 6 hombres cada una, uniformadas y muy bien armadas, atravesaron el río San Miguel desde el Ecuador. Después las canoas hicieron otros viajes por más guerrilleros. Y a las 5 de la mañana del día siguiente, los integrantes del grupo principal iniciaron el ataque a la base principal. Otro grupo de terroristas atravesó el río portando armamento pesado. El combate duró algo más de 24 horas, prolongándose hasta las 7 de la mañana del 26 de junio. Antes de la amaneciera, eso de las 3 de la mañana, había arribado el avión fantasma de la FAC, pero no logró hacer replegar a los guerrilleros. A las 7 de la mañana llegaron las aeronaves de la aviación del ejército para apoyar a los soldados copados en una proporción de 100 soldados frente a unos 500 guerrilleros. La guerrilla emprendió la retirada. Unas horas más tarde, a eso de las 10 de la mañana, llegaron 800 tropas de contraguerrilla de la Brigada Móvil 13, pero ya todo estaba definido. Los militares estaban muertos, el puesto destruido, y la guerrilla se había retirado. Ya estaba en el Ecuador. En el ataque murieron 24 militares y 11 fueron heridos. Según el comandante de las FARC de entonces, el señor de Vía Silva, alias Raúl Reyes, la cifra estaría en 50 militares muertos y 5 guerrilleros de las FARC también muertos. Las FARC utilizaron cilindros bomba, granadas de mortero, metralla metálica, cargas explosivas y disparos de fusiles. Como consecuencia, dejaron daños estructurales en la base militar de TTY y las 800 tropas que llegaron no tenían a quién perseguir porque estos señores estaban en el vecino país. Un informe de la inteligencia militar del Ecuador publicado por Caracol reveló lo siguiente. La ofensiva de las FARC en la frontera dejó medio centenar de soldados muertos buscaban controlar un paso fronterizo para el tráfico de cocaína y suministros, lo dice la inteligencia militar del Ecuador. Según esa misma inteligencia, dicho asalto se planeó durante un mes y estuvo precedido de emboscadas y atentados contra el oleoducto trasandino que tuvieron como fin distraer a las tropas. El informe indica que en ese lapso el Frente 48 de las FARC dio a través de distintos canales, incluida la comunicación radial, indicios de la planificación de acciones terroristas y emboscadas contra patrullas militares colombianas que operan en la franja fronteriza del río San Miguel. El primero de junio, la guerrilla de las FARC en el Ecuador había atacado a los soldados ecuatorianos para obligarlos a cambiar de ubicación e impedir que le obstaculizaran su incursión al caserío de Teteye. Los militares ecuatorianos fueron más allá en sus averiguaciones y aseguraron que el plan de las FARC preveía, además, reclutar a jóvenes de la región de Sucumbíos, adquirir misiles tierra-aire, instalar emisoras de radio y canales de televisión y conformar ocho frentes con cuatrocientos hombres cada uno en el vecino país. Esto, ministro y queridos oyentes, generó una crisis diplomática, una primera crisis diplomática. El asalto de las FARC al ejército colombiano desde el territorio ecuatoriano generó dificultades entre el gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno ecuatoriano del presidente Alfredo Palacio. Alfredo Palacio estaba siendo un buen gobierno en el Ecuador, pero tenía un particular personaje como ministro de Economía, el señor Rafael Correa. Como consecuencia, el gobierno ecuatoriano estableció la exigencia de visa a los colombianos que ingresan al Ecuador. La situación jurídica de los asaltantes de las FARC. Mientras tanto, el 22 de agosto del 2006, la Fiscalía General de la Nación dictó medidas de aseguramiento en contra de Rigoberto Hakana Mejoy Noa y Moisés Sierra Piaquive, dos guerrilleros de las FARC acusados de participar en el ataque como jefes de frente a la base militar de TTE. Hakana Mejoy y Sierra fueron acusados de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, terrorismo, secuestro, daño en bien ajeno y rebelión. El juez ha debido, digo yo, condenar a la cúpula de las FARC en cabeza de Edgar De Villasilva alias Raúl Reyes y no los dos cabecillas que a la hora de la verdad carecían de importancia porque es que todo venía manipulado desde este centro de operaciones que ya tenía establecido Raúl Reyes en la región de Sucumbidos en el Ecuador. Después viene un desplazamiento forzado en el 2007. Sin presencia del ejército, las FARC pasaron a TTE y consiguieron que un número indeterminado de campesinos, entre ellos más de un centenar de indígenas, se desplazaran en forma forzada al Ecuador por temor a ser involucrados en los enfrentamientos entre las FARC y el ejército colombiano. Esas personas establecieron asentamientos en la ribera ecuatoriana del río San Miguel, en la provincia ecuatoriana de Sucumbidos, y provocaron un nuevo problema diplomático entre los gobiernos de Álvaro Uribe y del ahora o entonces nuevo presidente ecuatoriano, Rafael Correa. La cancillería colombiana informó que llevaría el caso de los ataques desde el Ecuador a tropas colombianas en nuestro territorio ante la organización de Estados Americanos para que fuera analizado. El gobierno de Colombia envió una nota de protesta ante el gobierno de Ecuador por los ataques en los cuales incluyó una respetuosa solicitud para que se investigaran las finanzas de las FARC en el Ecuador. El presidente Correa en una actitud más de defensa de las FARC que de su país manifestó que las investigaciones realizadas por su gobierno sobre el ataque a TTY concluían en que este no se produjo desde territorio ecuatoriano. Absoluta falsedad. La razón aducida fue que la frontera frente a la base de TTY es patrullada por las fuerzas armadas del Ecuador. Es decir, como si la guerrilla de las FARC actuara con el permiso de las tropas regulares del vecino país. Es una explicación infantil. En cambio, hizo un llamado al gobierno colombiano para que aportara pruebas sobre las supuestas finanzas de las FARC en el Ecuador. De nuevo protegiendo a las FARC. Correa alegó que las acusaciones podrían ser una cortina de humo del gobierno colombiano para distraer la atención sobre los múltiples problemas internos que tiene el gobierno del presidente Uribe. Lo dijo en medios de comunicación. Por su parte, la Organización de Estados Americanos no hizo nada, absolutamente nada. La situación de Colombia atacada por las FARC repetidamente desde el Ecuador era insostenible. De modo que viene la Operación Fénix en el 2008. Fue un ataque de las Fuerzas Militares de Colombia el día 1 de marzo del 2008 que incluyó bombardeo con la Fuerza Aérea, desembarco helicoportado y confrontación de combate a pie del personal del ejército con los residuos de la guerrilla que sobrevivió al bombardeo. A continuación, la policía hizo reconocimiento colombiana, hizo reconocimiento de cadáveres e incautación de armas y algo importante, los computadores y todo el sistema de medios virtuales a los terroristas de las FARC. La acción militar fue realizada en una zona selvática denominada Angostura, en la provincia de sucumbidos contra un campamento desde el cual se planeaban y dirigían los ataques contra el ejército colombiano. El ataque colombiano causó la muerte de 22 guerrilleros, incluyendo el segundo comandante del grupo terrorista armado Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes de las FARC. En realidad, Devia Silva era el comandante real de las FARC a nivel nacional e internacional puesto que de tiempo atrás alias Tirofijo se hallaba en grave situación de salud que le impedía ejercer la dirección del grupo terrorista como ya lo mencionamos. De hecho, este criminal falleció unos meses después de la operación Fénix. Las tropas colombianas cumplida la incursión abandonaron el territorio ecuatoriano de inmediato. La intención del ejército colombiano no era nada correspondiente a la soberanía del Ecuador. Eran los terroristas colombianos asentados en el sector fronterizo en el lado ecuatoriano. Según las autoridades ecuatorianas que acudieron a la escena de los hechos encontraron los cadáveres de al menos 15 guerrilleros encontraron tres mujeres heridas en el campamento dos de ellas de nacionalidad mexicana. El presidente ecuatoriano Rafael Correa calificó el hecho como una masacre no como un enfrentamiento. El ataque produjo otra crisis diplomática regional por la violación colombiana de la soberanía territorial ecuatoriana y por la presencia y protección ilegal de las FARC en el Ecuador grupo considerado terrorista en Colombia. Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador se suspendieron. Y vamos al tiempo presente con la llegada del presidente Juan Manuel Santos se estableció una zona veredal transitoria en Teteye con unos 400 guerrilleros que supuestamente se habían desmovilizado. Allí hoy en día solo hay unas mujeres y unos niños de guerrilleros. Los terroristas o combatientes como los denomina la prensa en mermelada abandonaron el lugar lo mismo que en el resto de zonas de concentración. En este momento calculan algunos militares que no hay más de mil guerrilleros en las zonas de concentración. La mayoría de quienes las ocupan son familias de guerrilleros algunos de los miembros de las FARC salieron de las cárceles y que no han conseguido trabajo de modo que el cuento de los 8 mil guerrilleros que se iban a distribuir en 23 zonas de concentración eso también fracasó. Como sabemos y usted lo ha preguntado con insistencia el día de ayer y ahora en la mañana de hoy ¿dónde está Romaña? ¿dónde está el Paisa? ¿dónde está Fabián Ramírez? Todos estos son alias ¿dónde está Pacho Chino? Están en la disidencia ¿son ahora disidentes? Y el señor alias Iván Márquez jefe máximo de las FARC en este momento porque el señor alias Timuchinco no está en condiciones de comandar es más no se tiene certeza sobre si está vivo el señor Márquez ahora es el jefe de la disidencia porque ya se fue para el monte aquí está la realidad de los acuerdos llamados de paz señor ministro esta es la situación y mientras tanto el señor Guacho está demostrando que las FARC siguen vivas en los territorios de Colombia y Ecuador y el señor Santrich que el negocio sigue siendo el mismo exportación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos muchas gracias señor ministro señor coronel muchas gracias a usted y lo invitamos para que en próxima ocasión nos cuente algo de lo que usted tiene una vivencia no un conocimiento directo sino una vivencia usted estuvo en el Ecuador discutiendo con altos funcionarios del gobierno ecuatoriano y con la señora Carolina Bar con nuestra canciller el tema de la fumigación de la coca en la frontera porque los ecuatorianos exigían 10 kilómetros de profundidad en la frontera por los 500 kilómetros 5000 kilómetros cuadrados libres de fumigación aérea lo que usted les dijo las pruebas que usted llevó las conclusiones de esa reunión y lo que lamentablemente se hizo después para convertir la frontera con el Ecuador en lo que hoy es un verdadero infierno señor coronel Alfonso Plazas Vega muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad gracias señor ministro gracias a la a la audiencia colombiana píldoras para la memoria para que no olvidemos para que recordemos todos estos asesinatos se acordaban ustedes de la juez y los ocho soldados que la acompañaban que murieron todos por un ataque recordamos los otros ocho soldados que habían muerto una semana antes recordamos los 22 o 24 soldados asesinados en Teteye por obra del señor Raúl Reyes y con guerrilleros 500 guerrilleros procedentes del ecuador para golpear el ejército de colombia lo recordamos parece que se nos olvidó no pues muy oportunas estas píldoras píldoras para la memoria que nos trae cada semana el coronel Alfonso Plazas Vega en la memoria de a